¡Hola amigos! Sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión a la segunda parte y última de la graduación. En el anterior video ya les había enseñado el vestido y los accesorios, en esta ocasión una cosa adicional fueron las uñas. Aquí se les estoy mostrando, que es un diseño no tan largo, porque la verdad es que de por sí para mí son incómodas. Bueno, en esta ocasión no les grabé mucho de la mañana porque tuve que salir un poco antes, ya que normalmente el tráfico está terrible, es por eso que no pude grabar nada. Una vez en el lugar de la graduación nos quedamos a esperar unos momentitos porque como llegamos temprano tuvimos que esperar un poco la recepción, ya nos asignaron los lugares y la ceremonia comenzó. Estuvo muy padre, fue una ceremonia cortita e incluso nos pusieron un spot para fotos. Hubo palabras de despedida y bueno, este clip es muy cortito de la graduación porque quería disfrutar el momento, así que vamos a continuar con la celebración más adelante. Ahora es momento de desayunar, fui en un lugar tranquilo porque ya teníamos hambre, la verdad, como nos paramos temprano, estuve desde las 5 amigos, desde las 5. Porque es que lo que me arregla el cabello, tengo mucho cabello, esa es una realidad y para ello que era como ligeras ondas, entonces sí era cosa de pararse temprano. En fin, ahora los voy a dejar con los clips porque tení con mis amigos una salida para complementar la celebración ya que no nos habíamos visto en mucho tiempo. Hola amigos, bienvenidos a la celebración con amigos. Iniciamos viendo la película de los Minions porque a una de mis amigas le gustaba bastante y yo dije ¿por qué no? Aunque sinceramente yo quería ver el teléfono negro, pero bueno. Bueno, vámonos a la segunda parada porque íbamos tarde, justito terminado la función teníamos que ir hacia la pista de hielo. Queríamos intentar algo nuevo y yo fui la primera en proponer la pista de hielo y fallé amigos, fallé. Solo caminé por la orilla y me terminaron doliendo los brazos bien horrible. Es que daba muchísimo miedo estar aventándose así como así. Mis amigos sí lo hicieron y por eso se cayeron, no es cierto. Por eso es que sí lograron patinar bien o al menos más que nosotros, la verdad. Y bueno, evidentemente como no sabía patinar estaba segura que si llevaba mi teléfono iba a terminar roto. Pero ahora vamos a comer porque después de la patinada dio hambre. Esta salida se hizo con la intención de tener un recuerdo juntos porque la mayoría del tiempo lo pasamos en el semestre en línea. Ahora sí, comenzamos a pedir. Yo me pedí una especie de piña colada sin alcohol amigos, sin alcohol. Y mis amigos, dos jarras de limonada. Veníamos bien preparados, hasta se trajeron una cámara para estar tomando fotos y eso estábamos haciendo, platicando, tomando unas fotos y para la comida. En ese restaurante tenían como que platillos muy exóticos así que decidí pedir unos camarones como al coco o con coco. Que era como una especie de salsita que se le añadía y los demás pidieron pasta. Me parece que era pasta con camarones, lasaña y pasta con... no, pasta la boloñesa. Posterior a ello, nuestra amiga nos dio unas pequeñas cartitas de despedida. La verdad fue muy lindo ver el detalle que hizo, pero nos pidió que no lo leyéramos en ese momento. ¿Qué pasó, Yolanda? Atrás, a mí como una inicial. Yo no le di una. A ti la tengo. Terminando de comer, nos salimos a dar una pequeña vuelta. La verdad yo quería pedir un postre, pero estaba súper llena. Ese día saliendo del restaurante nos volvimos a tomar unas fotos porque el fondo de fuera estaba bonito, amigos. En sí todo el restaurante estaba bonito. Esta era como la sección de licores. Respecto a la comida, la verdad estaba muy rico. Pero ahora sí, vamos de salida. La pasé muy bien, fue muy divertido, pero ahora sí, vamos de regreso. ¿Se acuerdan de la carta de mi amiga? Pues llegando la tuve que leer porque sinceramente no aguantaba las ganas desde que estaba en el restaurante la quería abrir. Así que bueno, aquí van a ver cómo es que estaba abriendo la carta. Como les dije, con esto damos fin a la celebración de graduación. Oficialmente hemos terminado la preparatoria. Y la verdad toda esta situación ha sido bastante melancólica y triste. Porque al final de cuentas, aunque sigas manteniendo contacto con las personas que conociste en la escuela, ya sea primaria o secundaria, no vuelve a ser lo mismo. Y precisamente la carta hablaba de eso, de los buenos recuerdos y cómo esperamos realmente que nuestra amistad continúe. Fue una carta muy bonita y la verdad lo aprecio bastante. Con esto despedimos este pequeño vlog. Hasta la próxima. Bye. Recuerden que tendremos video todos los sábados.